¿Leopoldo Luque, River, perdió algo de potencia de gol este año? Bueno, yo creo que perder potencia en un equipo cuando hace mucho gol un año, un ejemplo año pasado, y este año a lo mejor cometió poco, pero yo pienso que se debe a que River se está preocupando más en la Copa que en el torneo metropolitano. Está visto que cuando anda bien así, un poco derecho con el gol, se puede hacer mucho, porque hemos hecho varios goles cuando la suelta nos ayuda un poco. ¿River tiene un patrón de juego totalmente definido? Por ejemplo, ¿practica un fútbol en el metropolitano y otro en la Libertadores? No, River tiene un estilo de juego que es el que impone la bruna, y yo pienso que no lo va a cambiar, porque fíjate que River siempre se va a ganar, nunca se va a especular. Muchas veces se dan las circunstancias que tenemos que especular un poco, pero es según cómo se da el partido. Si vos vas contra el estudiante, un ejemplo, y de repente hace un gol, tiene que defender un poco, porque estudiante es un ejemplo de un equipo que juega de contragolpe. Sin embargo, con Independiente pienso que los dos van a salir a ganar, y va a ser un buen partido, porque tanto River como Independiente pueden brindar un buen espectáculo. Pedro González, vos que ya estuviste desde el 75, estás desde el 75 acá en River, jugaste todo el metropolitano, todo el nacional, y ahora el metropolitano del 76, ¿vos creés que hay grandes diferencias entre este equipo al del año pasado? No, pienso que no hay diferencias, son todo lo mismo. Bueno, básicamente, en línea de juego, en patrón de juego, ha variado algo, ustedes están más tranquilos, y eso hace que jueguen de distintas maneras. Bueno, pienso que River siempre jugó de la misma manera, en el sentido de que a veces hay periodistas, o según los críticas, dicen que River bajó un poco. Pienso que no, que no bajó tanto, porque los contrarios también se preocupan por River, para que no le hagan goles, porque si salen a ganar, pienso que River tiene un buen contragolpe, y en cualquier momento hace mucho gole. ¿Vos creés que estos dos puntos que van a jugar dentro de horas o más, acá en el Monumental, y que valen por las semifinales de la Libertadores, el que los gane, será el finalista prácticamente? Pienso que no, pero lleva una ventaja de haber ganado, o de lo caro de visitantes, que eso le lleva a la clasificación. Pero a día de que gane el campeonato, no sé, es muy difícil de pronosticar, y es muy temprano. Si tenés que arriesgar un resultado, ¿qué dirías? Ganar River, de todas maneras. ¿Y vos, Luque? Bueno, es difícil, ¿cierto? Pero yo creo que para mí ganar River. Gracias a los dos y hasta siempre. Gracias a los dos y hasta siempre.